La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 7 de julio, miércoles de la decimocuarta semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos están sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida, el canal de la familia y por nuestro canal de YouTube Televida. Vamos a orar por los difuntos. Patrocina Cuevas, Félix, Luis Espinal Laureano, Adriana Teresa, Francisco Santana, Juana Baez, María Sosa, Silverio Sepúlveda, Mercedes de la Cruz, Angélica Núñez, Ariel Salomé López, Marino de Paula, Saturnino de Paula y Marcelino Cayetano. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el padre Robert Valentín Alcántara. Viene de las parroquias Estela Maris de Residencial Los Tres Ojos y Nuestra Señora de la Esperanza de Brisa del Este. Le acompaña el diácono Rafael Martínez de las parroquias Asunción de Nuestra Señora y la Dolorosa de Lucerna. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Santo Espíritu estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Santo Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos da de reunirnos en su presencia para acercarnos a Él, para acercarnos a través de la escucha de su palabra y de la comunión con Él en la Eucaristía. Pero para entrar con un corazón dispuesto a esta celebración, a este encuentro con Dios, vamos a reconocer que somos pecadores. Vamos a pedir perdón al Señor. Y mientras cantamos el piedad, reconocemos ante el Señor nuestras culpas y le pedimos a Él el perdón. Señor, ten piedad de los hombres que te siguen, que te siguen. Cristo, ten piedad de los pobres y los humildes, de los humildes, perdónanos Señor y tu perdón nos salvarán. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, llegó el hambre a todo Egipto, y el pueblo reclamaba pan al faraón. Y este decía a los egipcios, vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre se extendió a toda la tierra, y José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios, mientras arreciaba el hambre en Egipto. De todos los países venían a Egipto a comprarle a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los hijos de Jacob fueron a Egipto a comprar grano junto a otros grupos, pues había hambre en la tierra de Canaán. José mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo. Vinieron, pues, los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero él no se dio a conocer, sino que les habló duramente y los hizo detener durante tres días. Al tercer día, José les dijo, Yo temo a Dios, por eso hagan lo siguiente, y salvarán la vida si son honrados. Unos de ustedes quedará bajo custodia en la casa donde están detenidos, y los demás irán a llevar el grano a sus familias hambrientas. Después me traerán a su hermano menor. Así probarán que han dicho la verdad y no morirán. Ellos aceptaron. Entonces se dijeron unos a otros, Estamos pagando el delito contra nuestro hermano. Cuando le veníamos, suplicamos angustiado y no le hicimos caso. Por eso no sucede esta desgracia. Intervino Rubén. ¿No les decía yo, no pequen contra el muchacho y ustedes no me hacen caso? Ahora nos piden cuenta de su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues había usado intérprete. Él se retiró y lloró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Cántenle un cántico nuevo, Acompañando a los vítores con borbones. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor deshace los planes de las naciones. Frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme. En los que esperan su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el de Canad, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce, los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaría, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradecemos al diácono Rafael por esta proclamación, a los demás proclamadores, y al Señor, sobre todo, por esta palabra que nos regala. Fíjense qué hermoso lo que el Señor nos dice en este día, en este miércoles, especialmente, cómo podemos nosotros, entiendo, con el Salmo, con el responsorio de este Salmo, pues ver todas estas lecturas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Es hermoso reconocer la misericordia de Dios, lo que hace la misericordia de Dios, cómo se manifiesta la misericordia de Dios. Y es lo que nosotros escuchamos en la primera lectura. José, quien ya hemos escuchado, ha sido vendido por sus hermanos, ha pasado muchísimo trabajo, casi lo matan sus hermanos. Sin embargo, ahora son sus hermanos los que vienen ante él con una necesidad. Y él no los rechaza, él no los repudia, al contrario, los ayuda. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El corazón de José, un corazón como hemos escuchado también decir de David, según el corazón de Dios. Porque cuando nosotros invocamos la misericordia de Dios sobre nosotros, estamos diciendo, Señor, es que estoy dispuesto también a ser misericordioso como tú eres misericordioso. Por eso dice el Señor en el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Y más hermoso aún, más grande aún es lo que escuchamos en este evangelio. Dios, sin nosotros merecerlo, sin nosotros pedirlo, sin nosotros ni siquiera darnos cuenta, nos llama, nos elige con estos doce apóstoles, pero no solo nos llama y nos elige, nos da de su poder, nos da de su gracia, nos da de su fuerza, nos da de su Espíritu Santo para nosotros también llevar de esta misma misericordia que hemos esperado de Él. A mí me encanta decir esto y no me voy a cansar de decirlo, señores, Dios en nosotros se ve, se ve, se ve en cómo nosotros realmente somos misericordiosos con el otro. Si nosotros entendemos que hemos recibido de la misericordia de Dios, estamos obligados a también llevar de esta misericordia a todos los hombres, a tratar con esta misma misericordia a todos los hombres. Y es ahí donde nosotros empezamos a anunciar el reino de Dios. Esto no es de palabras solamente, esto es con obras, esto es siendo misericordioso, Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Pidamos al Señor que realmente nos dé esa misericordia que ya hace mucho nos está dando desde el bautismo, ya el Señor ha sido misericordioso, desde la creación, ya el Señor ha sido misericordioso. Porque esta misericordia que nosotros seguimos recibiendo de Dios, pues se traduzca en la misericordia que también yo estoy dispuesto a llevar a mis hermanos. Que este sea un día en el que yo, si voy a dar algo, si voy a hacer algo, que sea ser misericordioso, que sea llevar misericordia, que es el mejor signo de que yo entiendo y estoy seguro de que Dios ha sido misericordioso conmigo. pidamos al Señor que nos dé la gracia del Espíritu Santo, que siga aumentando en nosotros esta gracia del Espíritu para nosotros poder ser reflejo de la misericordia de Dios con la misericordia que tengamos nosotros con nuestros hermanos. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. presentemos al Señor nuestras súplicas, nuestras necesidades como comunidad. Para que la Iglesia asuma el reto de la nueva evangelización, transforme sus estructuras según cada cultura, vigorice su fe y sea signo vivo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos descubramos en la indiferencia ante el sufrimiento y la miseria de los pobres, nos hace cómplices de la injusticia y víctimas de la sociedad consumista y secularizada, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se frene el empobrecimiento de los países del tercer mundo, el deterioro el deterioro ecológico y el hambre y para que los gobernantes pongan en marcha programas de solidaridad y justicia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Seguimos orando por las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, para que el Señor siga suscitando en los corazones ese deseo de ser misericordioso como Él es misericordioso a través de la respuesta a la vocación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Esta, Señor, que hemos presentado en voz alta y las súplicas que también quedan en nuestros corazones, escúchala y dale cumplimiento según tu voluntad. Tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mi alma Es mi cuerpo y mi razón El esfuerzo de mi caminar Esto que te doy Mi vida es Señor Es mi amor también Es mi dolor Es la ilusión Mis sueños Es mi gozo y mi llorar Es mi canto y mi oración Amén. 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 Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, sus Obispos Auxiliares, Benito, Amable Faustino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, lo que hemos presentado al inicio de esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, en misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Cordero, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos. Y danos la paz. Mis hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Hichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me hablas. Yo siento, Señor, que te puedo hablar. Háblame, Señor, que tú siervo escucha. Háblame, que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí. Háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto a tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto a tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanas, hermanos, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía y queremos agradecer a quienes nos están sintonizando por la radio, la televisión o por nuestro canal de YouTube Televida. Gracias a la presencia de ustedes. Gracias a la hermana Altagracia, al hermano José, que ha estado también hoy en la proclamación de la palabra de Dios, a Cristian en la animación musical. También al diácono Rafael Martínez de la parroquia Asunción de Nuestra Señora y la Dolorosa de Lucerna. Y al querido Padre Robert Valentín. Gracias, Padre Robert. Su presencia desde las parroquias Estela Maris y también Nuestra Señora de la Esperanza. Enviamos un saludo a esa feligresía, tanto en el residencial Los Tres Ojos como en Brisa del Este. Gracias, Padre, por apoyarnos. Sí, es para mí una alegría estar aquí, saludar también a toda mi gente allá en Villamella, en Peralvillo. Y bueno, soy de ustedes, de verdad que para mí un placer estar aquí. Querida familia que nos acompañan desde sus hogares, que el Señor pues me les acompañe y me le llene siempre de su amor y de su gracia. Que están aquí también presentes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mira lo que hizo en mi Jesús. Mira lo que hizo en mi Jesús. Me levantó y me liberó. Mira lo que hizo en mi Jesús. Caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy. De prueba en prueba, victoria en victoria. Caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa.